Yo quiero comentarle a mi gente que Doña Chita también padece de la vista, ella también padece de la... Los tomates, delicioso, las naranjas, mis amigos, estoy de regreso visitando a Doña Felicita. Llamada popularmente como Doña Chita, la abuela Chita, estoy visitándola una vez más, después de algunos días que estuve aquí junto a ella. En ese momento que la visité, mi gente, le trajimos una ayuda, en ese momento también vimos la necesidad, que era lo que ella necesitaba. Y el día de hoy, mi gente, he regresado a visitar a Doña Chita. ¿Qué tal amiga? Cuénteme, ¿cómo ha estado? He estado bien, bien. Las palabras. ¿Y los productos que le trajimos la vez pasada, qué tal? Bueno, ahí tengo todavía. ¿No se los ha comido? Sí. Ahí tengo poquito. Ah, o sea que usted como viviste solita, le ha aguantado todavía, hasta ahorita. Sí, sí, siempre, me ha aguantado siempre. Quiero decirle, mi amiga Doña Chita, que el día de hoy le traigo más productos para usted. Está bien, está bien. ¿Se pone contenta al saber eso? Sí, sí, está bien. La palabra del señor. De esta manera, mi gente, como ella, se pone tan contenta al saber que Ediciones la está visitando para traerle más productos. Ah, pues sí. Porque yo sé, mi amiga, yo sé, mi amiga, que esos productos le sirvieron de mucho beneficio. Sí. Le sirvieron bastante, que usted, al ver que Ediciones está de regreso, se pone contenta. Sí, muy bien. Bien, verdad. Que siempre, bien han venido ustedes a escuchar aquí la palabra. Para las personas que son nuevas en el canal y que no saben su edad, díganos, ¿cuántos años tienen? Yo no sé cuántos años tengo. Pero quedamos la vez pasada que como cerca de 80, vamos, como 80. Sí, sí. Algo así, ¿verdad? Sí. Yo quiero comentarle, mi gente, que Doña Chita también padece de la vista. Ella también padece de la... ¿De qué otro? No pongo aquí. ¿Cómo dice? Socado aquí en la cabeza. Siente como socado. Sí, socado y la vista. Ajá. Sí. Sí. Comprendo. Sí. Bastante complicado, mi gente. La situación de nuestra gente no es fácil. Es muy difícil. Pero ahí van sobreviviendo a como pueden. Poco a poco, pero van saliendo adelante. En medio de la pobreza. Sí, sí. En este momento, mi gente, vamos a ingresar al interior de la casa porque quiero hacerle entrega del producto que le traes. Entonces, mi amiga, busquemos una paila ahí para pasarle las cosas de una vez. Ahí, pues. Bueno, aquí pueden ver los perritos que tiene Doña Chita. Quiero decirles, mi gente, que en la siguiente visita vamos a dar ya la comida para perros. Bueno, estamos ya aquí en el interior de la casa. Doña Chita, búsquese la paila para pasarle las cositas ahí. Bueno, entonces ahí tenemos ya a Doña Chita. Y por acá, al ver que nosotros veníamos, se vino también el amigo que la vez pasada también nos anduvo acompañando por acá. ¿Verdad? Así es que de esta manera es como hemos regresado a visitar a nuestra amiga Doña Chita. Yo digo que en la cocina pasemos el producto siempre, amiga. Vamos a pasar a la cocina. Traigas la otra bolsa, mi amigo. Vaya, mi amiga, yo quiero que usted misma pase el producto para que de esa manera ya lo empiece a disfrutar, ¿verdad? Porque yo quiero decirles, mi gente, que al estar pasando ese producto, Doña Chita ya desde ahí lo empieza a disfrutar. Si esa bolsa no la puede soltar, rompala. Rompala usted. No la va a poder soltar, o bien ha socado. Ahí está, rompale el otro. De ahí dele, vieja. Nada. Bueno, ahí así, ahí así. Bueno, tenemos a Doña Chita en estos momentos, mi gente, que va a pasar esos productos. Antes de que los pase, busque así otra pailita, porque allá le traemos verduras. Ah, no, porque en aquella las puede poner. Ahí déjela, ahí mismo. Ahí los pasa. Sí, ahí déjela, porque ahí son verduritas las que le traemos a Doña Felicita. Popularmente y de amor, como la llaman los amigos aquí, como Doña Chita. Ahí le viene lo que es para freír. Ahí podemos ver. Ahí le viene también la cuestión de... Tráste, mi amigo. Ya, ya, ya. Ahí le viene la cuestión de galletitas. Le vienen también los espaguetis. Ah, ya sí, ahí déjela, que la saque la amiga. Ahí podemos ver también... Arriba, mi amiga, arriba. Para que no se la ensucie ahí. Póngala ahí a un ladito. Ahí le viene el refresquito también, para que esta amiga pueda disfrutar. Ahí más espaguetis. Ahí podemos ver. Ahí le viene para que haga el refresco también de avena. Ahí la podemos ver. Las sardinas. Cómo... Ella... Pudo sacarlas. Ahí podemos ver. Ahí le viene también el azúcar. Doña Chita, ¿está contenta por todo lo que le viene? Sí. Estamos con Dios y la vida, porque han venido las hermanas. Vaya, pues. Bueno, es así como sigue sacando ella los productos. Ahí la podemos ver. Vamos a acercarnos ahí para que... Ahí está bien. Vamos a ver. La verdad que estamos contentos. Allá tenía la otra paila para la... Sí. 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 No, allá tiene otra, ¿eh? Sí. Yo quiero dar gracias a las personas que han aportado... Para poder traer ayudas a Doña Felicita, popularmente llamada como Doña Chita. Para mí es un placer visitarle una vez más y quiero comentarles que el producto para Doña Felicita viene patrocinado gracias al padrino. Él envió 1.585, de los cuales se tomaron 800, 500 en el producto y 300 en frutas y verduras, quedando pendiente de entregar 785. De esa manera es como vemos a la abuelita Chita, que sigue sacando más y más productos. Miren, mi amiga, aquí el día de hoy le trajimos frutas y verduras. También le viene el quesito, miren. Oh, qué bien. El quesito, eso para hacerlo allá. Vamos a acercarnos con la cámara allá para que podamos ver al lugar donde ella va a pasar. Póngase ahí, mi amiga, ahí. Vamos, yo le voy a ir entregando. Mire, mi amiga, le vienen las papas, las papas. Ajá, qué bien. Las papas. Aquí le viene yuca. Rico. Rico. Los tomates. Está bien. ¿Delicioso? Sí. Vale. Las naranjas. Yo las tendrías. Rico, va. Sí. Yo me la agarro allá. Sí, aquí le vienen más manzanas. Sí, está bien. Más manzanas. También a doña Chita, por ser una abuelita ya mayor, muy ancianita, también le hemos traído sueros bebidos. Ah, pues está bien. Sí. 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 Aquí le viene otro suero bebido. Más manzanas. Y aquí le vienen cubitos. Esto lo vamos a poner aquí. Sí. Sí. Yo quiero comentarle, mi gente, que doña Chita también padece de la vista. Chita, ella también padece de la, ¿de qué otro? Chocosón, sí. ¿Cómo dice? Chocados aquí en la cabeza. Siente como chocados. Sí, chocados y la vista. Los tomates. Está bien. ¿Delicioso? Sí. Vale. Las naranjas. Las naranjas yины p viveras.